Del 26 de febrero al 1 de marzo se realizará el primer festival de circo en la Patagonia 2020 en Punta Arenas. Compañías circenses magallánicas, argentinas y de otros lugares del país serán presentes en este festival que durará 5 días. Estamos organizando el primer festival de circo en Patagonia, que va a ser la próxima semana, desde el jueves al sábado. Esto consta de shows, talleres, intervenciones y es apto para toda la familia. Los tres cursos a realizar son enlaces tela aérea realizados por Silvana Sanchirico, jugando con tu payaso de Mona Circo Argentina y experiencia de circo de la compañía local Circo del Sur. Es una gala, un ensamble que se arma con artistas que vienen también y se presenta viernes y sábado en la noche, a las 9 de la noche. La primera es gratuita y la otra es con una... a la gorra, que se hace con un aporte voluntario. La venta de entradas es hasta el 23 de febrero o hasta agotar stock en Cordonería Bazar Creativa y a partir del 24 de febrero en el Liceo Santa Braun. La entrada es por calle O'Higgins y la adhesión fluctuaría entre 1.000 y 3.000 pesos, no obstante, hay actividades gratuitas.